Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividida entre soviéticos, americanos, franceses e ingleses. En 1949 se formó la República Federal Alemana, RFA, y la República Democrática Alemana, RDA. Por primera vez se comenzó a desplegar policía y soldados fronterizos. Berlín continuó dividido, aunque el Berlín Occidental no formaba parte de la RFA, no tenía mucha importancia, ya que en la práctica se asemejaba mucho a un Estado Federado. A medida que la Guerra Fría se acrecentaba, la frontera hacía lo propio. Entre 1959 y 1961, 3 millones de personas cruzaron hacia Berlín Occidental. El ejército de la RDA tomó la frontera y en una noche levantaron el famoso Muro de Berlín para evitar que más gente abandonara la RDA, aunque ellos dijeron que era un muro de protección antifascista. Durante los siguientes años se agrandó el muro convirtiéndose en una muralla prácticamente impenetrable de 3 metros y medio, con rejas electrificadas, perros y torres vigilando la zona. El muro rodeaba todo Berlín Occidental, pero otro muro separaba a la Alemania Federal de la Alemania Democrática. A pesar de los impedimentos, algunos cruzaron, ya fuera por Yugoslavia, donde no había muro, o excavando un túnel por debajo del mismo. Sería cuestión de tiempo que la gente se hartara de la situación y se echara a la calle pidiendo reformas. Pero ¿y si el muro nunca hubiera caído? En la segunda parte tenemos la caída del Muro de Berlín. Berlín era usado para cruzar a Occidente. Esta sería la principal causa por la que se construyó el muro, ya que la RDA se estaba quedando sin mano de obra. A mitad de agosto de 1961 se construyó sin previo aviso el Muro de Berlín, que aunque lo justificaron como un muro de protección antifascista, lo cierto es que ya habían perdido un 20% de la población. Pero el muro no se quedó ahí. Con el paso de los años fue mejorándose y en 1975 se comenzó a construir un muro de hormigón armado de 3 metros y medio de altura. La frontera además estaba protegida por una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras, alambre de espino, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkeres. En total se contaron 5.000 fugas, 192 murieron tiroteados intentando cruzar y otros 200 fueron heridos. Además, 57 personas se fugaron a través de un túnel de 145 metros que construyeron desde el lado occidental. Los alemanes exigían la libre circulación por Berlín y en septiembre de 1989 comenzaron las manifestaciones. Hungría rebajó las restricciones para entrar en Austria y el gobierno de la RDA publicó una ley que permitía viajar hacia Hungría. En mitad de las reformas, el jefe del Partido Socialista Unificado, Gunther Schabowski, dio una rueda de prensa el 9 de noviembre. Él no tenía ni idea de las nuevas regulaciones y le dieron una nota que decía Los ciudadanos de Alemania Oriental podrán solicitar permisos sin cumplir los requisitos requeridos previamente. Cuando Schabowski estaba a punto de terminar la rueda de prensa, le preguntaron si el proyecto de la ley de viajes había sido un error, a lo que él dio una respuesta confusa y procedió a leer la nota que le habían dado, diciendo Una nueva ley ha sido redactada para permitir la inmigración permanente en todos los puntos de la frontera. Los periodistas sorprendidos preguntaron cuándo comenzaría a tener efecto esta ley, a lo que el político dudó unos segundos, diciendo Hasta donde sea debe efectuarse inmediatamente, sin demora. Tras las declaraciones, todos los medios de comunicación interrumpieron sus transmisiones para dar la noticia. Las fronteras volvían a estar abiertas. Los alemanes se apiñaron en el muro pidiendo la apertura inmediata y ninguna de las autoridades quiso tomar la responsabilidad de ordenar el uso de la fuerza, por lo que los soldados, en menor número y sin poder usar la fuerza, acabaron por abrir las puertas y echarse a un lado. Tras 28 años cayó el muro de Berlín y el 3 de octubre de 1990 se reunificaron las dos Alemanias. Pero ¿y si el muro nunca hubiera caído? Pues lo cierto es que Alemania Oriental, al no tener recursos naturales, difícilmente podría haber sobrevivido. Para lograrlo tendrían que haber implantado una represión masiva como la que conocemos en Corea del Norte a día de hoy y su economía tampoco sería mucho mejor. Así que, aunque se podría haber alargado la Guerra Fría sin el fallo de este político alemán que precipitó la caída del muro de Berlín, al final habría colapsado todo igualmente. Aunque es interesante pensar cómo hubiera sido un mundo en el que la Unión Soviética nunca se hubiera desintegrado, ya que la tecnología podría haber progresado más en un mundo en el que los estadounidenses y los soviéticos compitieran en una carrera espacial o tecnológica si es que no nos matábamos antes con una bomba nuclear, claro.